Ian Lombardi es tu amigo, mi diseño, mi diseño le encantó a la gente Ian, no sé, no lo he visto, no, sí, por ahí lo vi y me viró la cara ¿En serio? Sí, me viró la cara, la verdad no, no, no sé Porque él dice, no entiendo qué hace aquí Verónica Salto No entiende qué, yo tampoco entiendo qué hace esa persona aquí Que se vaya a su país a molestar la vida, a ver qué es lo que hace, qué es lo que puede hacer Qué es lo que se puede inventar, o sea, yo creo que en el momento que yo ingresé Yo no le hice nada, me viró la cara, me torció, o sea, parece un peladito más La verdad, a mí no me interesa lo que hable o diga o deje de decir esa persona Es totalmente así como que indiferente Pero dice, él sí es diseñador y tú no Yo te puedo decir, soy diseñadora, pero enséñame el título Entonces, ¿de qué estamos hablando? Él tiene que venir con el título pegado en la frente para que diga que es diseñador y uno creerle Dice que tiene más años de experiencias que tú y que capaz pagaste para estar aquí Perdón, es mi hijo Mira, ¿sabes qué? Lo mismo puedo pensar yo de él Que él ha de haber pagado para estar aquí Y si pagamos o no pagamos Estamos en la expoboda En un lugar donde están todos los mejores diseñadores del Ecuador Donde expones tú tus mejores diseños Lanzas tu colección Entonces, nada, yo estoy feliz por lo que estoy haciendo Yo estoy feliz por mi nueva colección Feliz porque me gustó esto Esto es lo que amo, esto es lo que me encanta Entonces, si a la gente no le gusta, qué pena ¿Y a los malos comentarios? Mira, no me interesa Que Dios los bendiga Gracias